Clásicos en la historia con Ale Garza Julio 5, en 1946 en París, la francesa Micheline Bernardini se convertía en la primera mujer en lucir un audaz diseño de traje de baño, el bikini. Para 1948 nace Casey Gaines, quien fue la corista de Liner Skinner. Casey murió en un accidente aéreo en octubre de 1977 con otros integrantes de la banda. En 1950 nace Hugh Anthony Greg III, mejor conocido como Hugh Lewis, líder de Hugh Lewis and the News. Para 1959 llega al mundo el cantante y compositor Mark Kahn. En 1973 ve la luz Bernd Lagerberg, baterista de The Cardigans. Para 1980 nace Jason Waite, vocalista de Lighthouse. En 1996 nace la oveja Dolly, primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Dolly fue sacrificada en febrero de 2003 debido a que padecía una enfermedad progresiva. La historia conectada contigo. Color Classic 96.1 FM